El tiempo pasa volando, tanto que un día somos jóvenes y al otro todo cambia. Hay que estar preparados. Sí, para todo lo que pueda pasar, ma, uno nunca sabe. Mejor estar en todas. Por eso yo ya estoy cotizando para el régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Y vos?